Durante años el hombre ha tratado de combatir el insomnio mediante el método de contar ojejas. ¿Alguien ha conseguido realmente conciliar el sueño mediante esta técnica? No naturalmente. Pero no siempre fue así. Debido a la perniciosa influencia de la televisión esta técnica ha sido transmitida equivocadamente a lo largo de al menos las últimas cinco generaciones. Observen la proyección. Esta es la técnica para contar ojejas conocida por todos. Las ojejas se cuentan de una en una habitualmente saltando un seto o una valla. Pero al contar ojejas de una en una no estamos contando ojejas. Lo que estamos haciendo es contar la misma ojeja repetidas veces. Estamos contando un rebaño de una sola ojeja. Y si ya sabemos cuantas ojejas hay en nuestro rebaño, una, ¿qué sentido tiene contarlas? En la antigüedad, cuando el hombre vivía en contacto con la naturaleza, cuando cuidaba rebaños de ojejas o cazaba manadas de bújaros, era conocida la técnica original. Este método consistía en imaginar el rebaño de ojejas. En imaginar las ojejas en conjunto. Si una vez imaginado el rebaño comenzamos a contar las ojejas, observaremos que el movimiento añade un elemento de confusión a nuestro contador particular que será propiciatorio para el sueño. ¿Algún comentario? Si profesor Boed. Es muy difícil imaginar todo un rebaño de ojejas. Buena observación doctor Kahn. Pero si tenemos un rebaño de ojejas no es necesario imaginarlo. En el caso hipotético de que no tengamos un rebaño de ojejas a nuestra disposición podemos emplear datos, ratones, o cualquier otra cosa que tengamos a mano. ¿Qué es lo que tengo a mano? ¿Un micrófono? Sí. Podría dormirme si me diera con él en la cabeza. Lo que tengo a mano es un magnífico grupo de doctores. Podrían hacerle un favor de levantarse y comenzar a caminar en círculos alrededor de la sala, como si fueran un rebaño de ojejas. Ánimo doctor Kahn. No será usted la ojeja negra de este rebaño. Esto es humillante. Cae y circule. Ahora empezaría a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se ha dormido. Nos lo acabamos. Profesor Boed. Eh, oh, disculpen. Les dije que funcionaba. Profesor, usted ha dicho que podíamos utilizar lo que tuviéramos a mano, pero normalmente uno no duerme con 20 doctores en la misma habitación. Aunque podría ser divertido. Tiene usted razón. A la vez he invertido los últimos 20 años de mi vida en la invención del frasco de moscas. Muy pronto a la venta en las farmacias del mundo entero. ¿Cuántas moscas hay en un frasco de moscas? 60. ¿Hay las mismas en todos los frascos? Naturalmente. Si sabemos cuántas hay, ¿para qué con yo vamos a contarlas? La venta en la parte en la parte en la parte en la parte en el cuarto en el cuarto en el cuarto observo. Un frasco de moscas. Ah, eso.